Y ahora vamos con la información, la información tiene que ver con el último reporte del Ministerio de Salud con los nuevos infectados de coronavirus. En la República Argentina se registraron 3.449 nuevos positivos y con estos registros ya suman 97.509, hablamos desde el comienzo de la pandemia. También se registraron 36 fallecidos en las últimas 24 horas, 23 de este último reporte pero se suman a los 13 fallecidos del reporte matutino. ¿Qué pasó en Provincia de Buenos Aires con respecto a los nuevos infectados? 2.113 fueron los nuevos positivos y la Provincia de Buenos Aires ya suma 52.028. En tanto, en Ciudad de Buenos Aires se registró 1.051 nuevos infectados y hace un total de 37.591, esos son los números de ciudad. ¿Qué pasa en otras provincias? Vamos a los casos más elevados. Por ejemplo, en Jujuy se registraron 59 nuevos positivos, por otra parte Chaco presentó 56 nuevos positivos, Entre Ríos 31 casos positivos, Río Negro 25, algunas de las provincias que presentan los casos más elevados. ¿Qué pasa con respecto a la ocupación de las camas? Hablamos del monitoreo de internados y camas de las unidades de terapia intensiva. El porcentaje de ocupación total de esas camas a nivel Nación ahora es del 51,2%, pero a nivel AMBA es del 58,2%. Seguimos en el señor Mundial en la infoza del único momento. Bueno, no con respecto a la ocupación total de los tratamientos.